¡Muy, muy, 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 muy buenos días! ¡Sábado, sábado, sábado! ¡Ricos, sábados, unicados! ¡Ay, Chocita, buenos días! Así comenzamos este rico fin de semana con mucho buen humor. ¡Oye, chocan! ¡La primera voz que la señorita Ángela! Escucho cuando se ríe, mira Isabel. ¿Qué pasó? ¡Qué horrible, se ríe el productor, ¿no? ¡Oye, mi presentación es para la señorita Isabel! ¡Con quién lo hizo! ¡Empentacular! ¡Sí, la alegrita de vosotros! ¡No! ¡Como conductora! ¡Oye, estamos volviendo la televisión! ¡A Black Power, Black Power, muy pronto! ¡Black Power, Black Power! Está de moda, está de moda ahorita. Oye, sí está de moda, mamá, ¿sabes por qué? ¿Qué? ¿Tú puedes creerlo que acá nuestro Chocita en algún momento debutó como actor? Y nada más y nada menos que en Alfonso hay sitio. ¿Tú puedes creerlo, mamá, Chá? ¡Con esa simpatía y carisma! ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Como yo no quita la lista! ¡Miren, como no tiene tanta creatividad! ¡Ahí está la negrita, ahí está la negrita! ¡Black Power, Black Power! ¡Negros al poder, Angie! ¡Black Power! Anda nomás a bailar tu caballito de paso, ¿ya? ¡No, no, no! ¡Tu caballito de paso, caballito de paso! ¡Baila tu caballito de paso, Angie! ¡Dame palo! ¡No, no, no! ¡Ah, por ahí está! ¡Por ahí va! ¡Por ahí va! ¡Oye, pues entonces Choca! Pero Choca tiene tanta creatividad en la actuación y es tan versátil que la hizo nada más y nada menos que de Choca. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la nota! ¡A ver! Hoy inicio una nueva experiencia. Me estoy alistando, encorbatándome, porque hoy me invitaron a participar en Al Fondo de Sitio. Y como estamos en todas, tenía que aceptar de todas maneras. Bueno, estoy nervioso, porque en realidad, o sea, he tratado de prenderme mi texto y toda la vaina, pero... ¿Por qué? Un hombre con tanta experiencia en televisión, maestro. Yo no actúo. No, yo creo que sí. Póngale una cuota de lo tuyo y vas a ver que las cosas van a salir bien. Ahora he leído y tengo que como que el pasito del taxichurro. Ah, ya, es como avanzadita. ¿Algún tip que tengas, o sea, para ya listarme para la cena? No, respira vos, entonces toma agua y encomínate a Dios nomás. Tranquilo, toma aire, ya te estoy poniendo morado, tranquilo. Yo la verdad no voy mucho al cine, pero si va a ser siempre así, creo que me va a encantar. O sea, que promete una segunda parte, quizá algún desnudo por ahí. No, yo he visto que lo que has hecho ha sido muy natural. Pero escúchame, además, las tomas han quedado a la primera, Concho. A la primera, el hombre que sabe su texto, ha venido a estudiar, está bien, está bien. Ha recibido el maleteo también, lo recibió con buena disposición. Demasiada actitud, no se ha reído para nada. Demasiada actitud. Hasta ahora no entiendo cuál es el parecido que me ves con Precious. Yo no entiendo, o sea, yo creo que las dimensiones... Otani, por favor, hazlo en este instante, ahorita. Es su gemela, es su gemela. No, si hablamos de proporciones, dimensiones, hay un pequeño parecido, ¿no? Y también un poquito del tintán, del tintán, del colorín. Y también el chef de Sopar. El chef de Sopar, también. Un momentito, ¿tú no eres el que canta el Taxi Churro? Un momentito, un momentito, este, hierenme igual. 15 segundos, dejamos fe, se van a ampliar. Sube a mi Taxi Churro, y no te aburras. ¡Burros! Ahí está, se va a salir mi nueva aplicación también pronto. Más bien, la bailarina Crispy ha publicado en su Facebook de que tiene una relación sentimental contigo, ¿qué puedo decir? Conmigo, no, 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 eso es mentira, yo soy felizmente casado, compadre. No, 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 lo desmiento, lo desmiento. Gracias, gracias. Tú también eres chef, ¿no? No. ¿Tú no eres el chef de Sopar? Sí, el es el chef. Entonces ahí como que no le he hecho un valentón, ¿no? No, está bien, está muy chévere. Y vas a seguir todavía, ¿no? ¿Tenés que Tomás, sabes o no? Tenés que Tomás, choca. Tiene más escenas, ¿eh? Estoy bajando allí yo a ver. Sí, ya. ¿Quién quiere seguir los pasos a su hermana? Ya anda a conversar con Julien, si nomás ya habla de gente. ¿Te interese, no? Pero yo he mantenido un tórrido romance con la conocida empresaria Francesca Maldini. ¿Qué? ¿Pero nos puede hablar un poco más del tema, por favor? Ya, que te cuente ella. Ahora, en este capítulo que acabamos de ver, es algo que me ha revelado. El chismoso de Alejo te ha dicho que estaba, pues, con la Francesca Maldini, ¿no? No sé qué harás tú ahora. Cuidado, ten mucho cuidado con esa noticia. Es que es la pipa, pues, hermano. Es un gran espectáculo. ¿Tiene que ir? Es que vamos a ver qué pasará. Ven, 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 ven. Señora Francesca Maldini, es verdad que usted mantiene una relación sentimental con un vecino. Cuéntenos, ¿qué vecino es? ¡Por Dios! Por favor, señora. ¡No, no! No, Francesca, pero sí se está peculando. ¿Por qué no nos va a contestar? La gente quiere saber, señora. ¿Quién es el vecino? Señor, ¿de qué residencia es? ¿Qué apellido tiene? Por favor, señora. ¡Franchezca! 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 ¡No lo entiendo! Pero, la señora Francesca. La señora Francesca. Oh, cámara. Sí, sí, cámara. Cántate. Entonces, estando en todas... Y, bueno, sin piedad, ¿qué opinas de las cuatro palabras que me he tocado decir? Pero muy bien, tú tienes cancha, caramba, talentoso. ¿Qué pasó cuando leíste tu texto y dijiste... ¡Chocan! ¡Chocan! ¿Qué hace chocan acá? No es lo gracioso que ponen que una vez fui tu madre ficticia. Ficticia, claro. Y me dijeron, claro, yo estaba llorando acá justo en el carro. Pongo a repetir las imágenes, como la magia de la televisión un poquito. ¿Qué es lo que pasó hace varias temporadas en un final? En un final que le confesaba a Peter que Isabela no era mi hija. Entonces, de repente vienen y me dicen, ¿por qué no dices que Choca es tu hijo? No se altere. Tiene que mantener la calma. Usted no puede haber hecho algo tan terrible. Además, hoy es el matrimonio de su hija. ¡Chocan! ¡Es mi hijo! ¡No! 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 Y lo pasaron por la televisión, los noticieros de todas partes. Y los productores lo pasaron, hicieron final alternativo. De todo, yo no sabía eso. ¡Qué honor, de verdad! ¡Qué honor! ¡Muchísimas gracias! Que no sea la primera vez. Dependiendo de los guionistas. Entonces, tal vez aparezco acá ya con los bozales. No sé qué podría pasar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? De repente nos juntan, por hecho. Pero nos juntan. ¿Qué nos trae? Porque me saco a esta... Cualquier cosa puede pasar. Aquí está dos de la mañana y me acompaña a todas las mañanas. Mira, Teresita. Ese no es el Brunito Pinasco. Qué cambiado se le ve por la televisión, ¿no? Don Gil, Bruno es de otra forma, tamaño y color. ¡Ay, Pris! Es que yo me quedo anonadada con tu actuación como Choca. De verdad. Increíble tu actuación. ¡No existe igualito a Choca! ¡Igualito, lo has hecho! Gracias. No sabes cuánto tuve que estudiar el personaje. ¿Cuánto le estudiaste? Pero, de verdad, quiero agradecer a todos los actores que encontraron su apoyo. A Maguila, a Erick, todos... Pero la mejor parte de la vomitada. Eso fue hace años, de verdad, muy divertido. ¡Señor Choca! Agradecer a la producción, al guionista. ¡Araeca, araeca, araeca! ¿Qué pasa? Lo que pasa es que usted qué dijo. ¡Ay, sí, yo soy el superhistor! ¡No! ¡Ello le ha dicho eso en cara! ¡Por supuesto que es el jefe de producción! ¡Y le pasan la mano como pachequilla! ¿Pero quiere saber qué dijeron de verdad detrás tuyo? ¡Oh! ¡Bien! ¡No te creo! ¡Ay, Chacara, sí! Bueno, Choca un desastre, ¿no? Que debería aprender a actuar, pero bueno, pues, este, es un muchacho popular, y entonces tienen que llevarlo para que hagan cosas, su aparición en la televisión, tiene tanta necesidad de salir en la televisión por el chico, entonces me imagino que por eso está ahí. Bueno, lo felicito. Son cuatro palabras y no las pude decir bien. Pero bueno, gracias, es su primer paso, está bien, Choquita. Vaya aprendiendo, ¿ah? Espero esto le sirva. Te dice, no, pero yo he mantenido un tórrido romance con la conocida empresaria Francesca Maldini. ¿Qué? ¿Pero nos puede hablar un poco más del tema, por favor? Ya, que te cuente ella. Bueno, yo creo que Choca tiene un futuro oscuro en el mundo de la actuación, ¿no? Porque, este, lo vi un poco frío, en realidad, ¿no? Yo creo que... Muy nervioso estaba que creía, leía ahí los guiones, decía, tranquilo, tranquilízate, ¿no? Este, pero lo hizo bien. Al fin de todo, lo importante es lo que la gente ve en televisión. Ya Choca, de verdad, está en todas, ¿no? Porque tiene programa, produce, este, ahora ha cantado también ya, lo cual no está mal, me ha sorprendido, muy bien Choca, este, está mostrando sus talentos y ahora, justo bien, mañana estaba viendo el programa y estaba diciendo que quería ser parte del tribunal y quería ser juez ahí en esto de guerra. Choca, pues, déjate algo, pero te vas a enseñar, ¿no? ¡Un momentito! ¿Tú no eres el que canta el Taxi Churro? ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Yéreme, igual! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Yéreme, igual! ¡A las 15 segundos de fama fe! ¡Se van a ampliar! ¡Sube a mi Taxi Churro! ¡Y no te aburro! ¡Aú! ¡Burro! ¡Ahí está, pego! ¡Adáctase! Va a salir mi nueva aplicación también pronto, ¿ah? Más bien, la bailarina Crispy ha publicado en su Facebook de que tiene una relación sentimental contigo. ¿Qué puedes decir? ¿Conmigo? ¡No, no, no! ¡Esa es mentira! ¡Yo soy felizmente casado, compadre! ¡No, no, no! ¡Lo desmiento, lo desmiento! ¡Oye, gracias, gracias! ¡Tú también eres chef, ¿no? ¡No! ¿Tú no eres el chef de eso, padre? Choca ya está actuando hace bastante tiempo. Choca se ganó un Oscar. Choca ha hecho una película. Entonces, la verdad, uno tiene que tener un respeto por trabajar con Choca, ¿no? Este... Bueno, y en esta oportunidad yo lo ayudé a ponerse, pues, este... El corsé, ¿no? El fajín, para que entre en ese sastre. No se quería sentar, dice, porque si no iba a explotar el botón. Choca es bien talentoso, ¿ah? Así aunque no lo parezca. Choca debe sacar, pues, este, sus muñecos en Navidad, ¿no? Los mini Choca, ¿no? ¿No opinas eso? Los Choquitos. Los Choquitos. Tener un Choquito en tu cama para que lo pachurre. Choca, no te vas a bajar mucho de peso. Cuidado, ¿ah? Sí. Necesitamos de ese calor que nos das cuando nos abrazas. Mira, Teresita, ese no es el Brunito Pinasco. Qué cambiado se le ve por la televisión, ¿no? Don Gil, Bruno es de otra forma, tamaño y color. ¡Ay, Príncipe! No. Choquitos, ha sido la estrella de la pasarela, de la fuma roja, de un festival ciertamente lamentable, pero bueno, festival al fin de cine. ¿Qué le pareció? No, estupendo. Estupendo sobre todo la correa que ha tenido para venir y que lo vacilen como nuestros guionistas que les encanta bulear a la gente lo han hecho. Se choca impecable, ¿ah? A uno, a la primera. Olvídate. Porque yo la verdad no voy mucho al cine, pero si va a ser siempre así, creo que me va a encantar. O sea que prometo una segunda parte, quizá un desnudo por ahí. La verdad, la verdad, muy bien. Me ha parecido una de las mejores actuaciones que he visto desde hace cinco años. Qué bárbaro, qué tal entrega, qué tal dedicación, qué tal monólogo que tuvo, ¿no? Espectacular. Realmente creo que no se debe repetir porque ya no creo que pueda llegar tan alto. Ha marcado un momento. Hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Señora Francesca Maldini, ¿es verdad que usted mantiene una relación sentimental con un vecino? ¿Cuándo nos puede? ¿Qué vecino es? Mílano, por favor, señora Francesca, pero si es muy feculada. ¿Por qué no lo vamos a estar? Es crazy. ¿O tan pronto veremos un desnudo por ahí? Es que así es choca, así es choca ya el personaje. ¿Acaso de repente veremos un desnudo por ahí? Espérate, espérense, espérense. ¿Qué pasa? Es tomada punta a cada uno de esos actores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que fue gracioso, voy a escucharlo decir... Al productor, yo te dije, los sábados tampoco, los sábados tampoco, pero tú dale, ahí la tienes. ¿Qué pasa? Yo soy acaparadora, él canta, baila, actúa, es el productor, produce, ¿qué? Sí, pero a mí no me apayan. El alcahuete estoy... Pero escúchame, escúchame tú también. ¿Qué? Si yo caigo, yo no caigo solo, porque... ¿Por qué? ¿Cómo pasa? ¿Por qué? ¡Dalo a todos, se gusten conmigo! ¿Qué? Porque vamos a recordar un poco que no tan solo yo quiero agradecer a la producción y a los guionistas por la participación, pero Zuli. ¿Qué? Tú también tuviste tu momento en Al Fondo Hay Sitio. Ah, por favor, la gente dirá, ¿qué es, Zuli? Sí, Zuli, ahí donde la ves, como me dirá, ahí donde la ves, también ha actuado. Oye, como, ¿cómo se ha ido? ¿Dónde la ves? Tampoco me subestimes, ¿sá? Que yo tengo así mi récord, hago matriz, bien, bien subito. Ah, sí, vamos a recordarlo, póngalo, señor director. No, por Dios, esas imágenes más activas. ¿Está tu jefe? Está ocupado. A mí me va a escuchar lo mismo dijo en la anterior. ¿Mi hermana? ¿Son hermanas? Sí. Voy a entrar. Lorena, ¿está mi papá? Tendrá que esperar su turno. ¿Mis bebés? ¿Qué hacen acá? Queremos hablar con mi papá. Por lo que hizo con la empresa, yo también. No, es que no puedo creer que mi papá se vaya a... ¡Qué bueno! Espera, hace tiempo, ha sido esas imágenes que sí. ¿Cómo dijo su hermana? ¿Cómo dijo su hermana? Hacía así, fueron 33 segundos. 33 segundos del personaje Lorena. Oye, más respeto con mi personaje. Lorena fue un personaje muy importante. Usted no puede entrar. Eso me dijo la otra. ¿Qué hizo, madre? Vamos a llamar respeto. ¡Tres sectazos! Oye, ¿qué hagas? Y no sabes cómo lo ensayé, ¿ah? Pero, no tan solo Zuli. ¿Por qué hemos ahondado en el archivo? ¡Ahora, está Cheyla! ¡Ve a ver tu pelo, mamá! ¿Qué? ¿Aparecía Cheyla también? No, mamachita. Ya no recuerdas cuando te habías comido unos cuantos chicharrones más. Así es que sí, vamos a recordar la verdadera mamacha, la de los kilos más, la que era de mi tallarín. ¡Ah, sí! ¡Sí, era así! Señorita, ¿cuál es su nombre? Renata, señor. Dime, Renata, ¿no quisiera ser la nueva chica limpio? Nos vamos para arriba, para arriba. Mira, y si mi actuación duró 34...